No encuentra su titular, hoy lo usa a De Jong, a Arthur y a Sergi Roberto como interior por derecha, que Sergi ha sido lateral todos estos años y poca oportunidad ha tenido como interior. Ha tenido poca oportunidad. Muy poca, muy poca. Es su posición habitual y lo que querás, pero el hombre ha jugado acá. Titular en el Barça, lateral derecho o lateral izquierdo. A mí me alegra muchísimo que ante la ausencia de Jordi Alba, la decisión sea poner a Junior Firpo, por ejemplo. Esas son decisiones que a mí se me hacen sensatas, porque sea como sea, Junior Firpo siempre va a ser mejor lateral izquierdo que Nelson Semedo como lateral por izquierda. Entonces estamos escuchando, y en este partido, por eso yo no coincido con el hecho de que el Barça sin Messi no hubiera ganado este partido. Fue un buen partido para Barcelona. No fue el mejor, pero no hizo un mal partido, hizo un partido con decisiones sensatas. Y entra y anota gol alguien que para mí, anota a alguien que tenía que anotar. Y que de la manera más afectiva puedo decir, me alegra mucho que Busquets vuelva a anotar. Yo no sé si tenía que anotar Busquets para quitarse el peso de la mala campaña. Pero ayuda muchísimo. Porque lo que él tiene que hacer es recuperar la pelota, no tanto marcar. O sea, te da cierto ánimo y todo, pero... Alguien que, en mi opinión, debería de anotar y no está anotando es Griezmann. Exacto. De los cinco partidos sin marcar, ¿cómo resumieran ustedes entonces el estado actual de este Griezmann dentro de este Barcelona? Fíjate que Griezmann es uno de los que más corte, más te marca, pero no en la función de él. Claro. Yo creo que ahí depende mucho lo del técnico, porque hay varios jugadores que no están aportando, pero no porque sean malos jugadores ni porque estén pasando un mal momento. Es porque no conocen o no le han enseñado la forma en que juega el Barcelona. Muy bien. Algo que te quiero enseñar a ti en particular. ¿Estás listo? Te voy a enseñar algo. Va a creomático, está regalando un...